¡SALUDOS TERRICORAS! Bienvenidos a la parte final de Kirby 64 de Crystal Charge Y bienvenidos a Dark Star Recordad que para llegar aquí Hay que haber conseguido todos los cristales del juego ¿Vale? Los 72 Si no, no hay forma de llegar Os saldrá el final malo Y ya está, os tocará rebuscar ¿Vale? Así que Vamos a por ello Es un mundo muy corto, por cierto Apenas Son dos pantallas y Quita ahí Y el jefe de final ¡Ya! ¡Pero vamos! ¡Vuelvo! ¡Hola, goto de ti! ¡Uy! Adelaide está aquí para darnos una vida o tomate en el caso de que nos haga falta Ya Le dais un impulso ¡Adiós! Y ya está Preparad el spam de la B ¡Cero dos! O cero tú Como queráis decirle Hay que spamear la B para disparar cristales al ojo ¿Vale? Principalmente Es la única forma O sea, no Es la única forma de hacerle daño Pero no es cierto Hay que dispararle en el ojo Hay que dispararle en el ojo Hasta que Se aturda Acuérdate que Si estamos pudiendo en un entorno esférico ¿Vale? Aclaro también Porque eso En principio Como que no lo sabía yo Ahora hay que dispararle a la cabeza Y hay que dispararle en esa raíz de abajo ¿Vale? Evitando los gases verdes También se pueden romper las alas Cosa que recomiendo hacer Puso fuera Porque así Se mueve más despacio Y es más fácil esquivarle Y pegarle Vaya Me roto la segunda ala Es un poco extraña la pelea También lo digo Es, no sé Es raro Todo Y mira que difícil no es Cuando sabes como funciona Por supuesto A la mollera Vale Voy a cargarme la ala de una vez Ya está Sin alas Ahora girará más despacio Será más fácil esquivar sus ataques Y tal Sobre todo pegarle Será más fácil también Como podéis ver Ahora gira más despacio Y se puede hacer esto Ir hacia arriba Y disparar a tope Hay que parar de vez en cuando Vamos Verete bastardo A por él Muchas cosas tiene el jefe Es como una quimera O algo así Pero lo mato verdad Puta bosca Ah, lo he matado Uy Se murió Y hemos Acabado con Dark Matter Creo No lo sé Aún no sé cómo funciona El lore de esto El lore de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues... Vale Vale Me he saltado todo Perdonad No tenía planeado hacer eso No tenía planeado hacer eso Tras derrotar a 0-2 ¿Vale? Es lo nuevo Las películas tendremos todas Creo Sí, tenemos todas Sí, tenemos todas Ver todas Ver todas Pero... Os voy a enseñar... Os voy a enseñar... Las... 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 Igual... Igual notéis algún... Alguna petación del sonido Muy fuerte ¿Vale? ¿Os parece normal esto? ¿Os parece normal esto, tío? Es... Os parece normal Porque a mi no... Bueno... Es ahí el por qué he tenido que Meter las escenas de otro sitio Tenemos Soundcheck Que es, bueno, típico extra de mierda Pues suena esta animación, por cierto Típico extra de mierda que, bueno Te permite escuchar toda la música Y sonido del juego, incluyendo el que no se ha utilizado Me encanta las caras que pone Kiryu Pero había una Esta Y bueno, no me parece muy buen Extra esto, vale No sé, ya lo he visto en muchos juegos de Nintendo DS Q3, por cierto Y no, no sé No me, no es que me guste, pero bueno Y el sonido No sé esto porque está En estéreo Tengo que pararlo para reducirlo otra vez Bueno Luego estábamos Battles Y ya está, creo No hay más que mostrar nivel Así que nada Me voy a quedar aquí Ojalá os haya gustado el vídeo Si ha servido para algo Como siempre Y nos vemos en el próximo Con el tema de la galería de enemigos Por cierto Por cierto Estos son los que he podido conseguir He pillado casi todas las cartas que he podido Y solo he conseguido estos Vale No me enrolla más Nos vemos Nos vemos Chao No me enrolla más Sonido El día de la galería de enemigos Ojalá Gracias por ver el video.